No seas un turista. Sé uno más. Olvida las guías. Piérdete. Tienes la montaña a un paso de la playa para encontrarte. Tómate tu tiempo. Y un vino también. Aquí todo el arte no cuelga de las paredes. Y fast food es que una comida no dure hasta la cena. No seas un turista. Estás en tu casa. Gracias por ver el video.